Estamos con más información de Norte de Santander y durante la cuarentena el consumo de agua en Ocaña ha aumentado. El lavado constante de manos, de ropa y la limpieza en el hogar son tres factores que inciden en el aumento. Estar en casa a causa del aislamiento obligatorio ha generado un incremento significativo en el consumo de agua en los hogares del municipio de Ocaña. En estos momentos se registra un alto consumo, entendemos que es por el uso digamos que irracional del servicio en algunas viviendas donde aprovechan estos tiempos para lavar andenes, lavar vehículos, lavar pues digamos que en algunos casos más de lo debido. Entonces es un llamado a la conciencia, es un llamado también a apoyar y colaborar también al cuidado del sistema de agua potable para que toda la comunidad pues tenga el servicio de agua y no haya ninguna intermitencia. Para garantizar el suministro total de agua en todo el municipio, la empresa de servicios públicos ha realizado monitoreos de las redes de agua potable sobre las 24 horas del día para identificar presiones bajas, fugas o problemas hidráulicos. La empresa ha hecho digamos que un trabajo bastante arduo que es mejorar las plantas de tratamiento, mejorar los tanques de almacenamiento y haciendo instalación de dos nuevas motobombas para estabilizar y prestar el servicio de agua potable a todos los sectores de la ciudad. Pero pues todo también inicia desde nuestros hogares. Entonces el llamado a la conciencia, el llamado a la conciencia ambiental de que hagamos un uso correcto del servicio de agua potable en esta temporada para poder mitigar y también digamos que podemos colaborar para poder estabilizar lo que es el servicio de agua potable en la ciudad de Ocaña. Es así como se reitera el llamado a la población para que racione el uso del líquido y evite desperdiciarlo en actividades no esenciales. De esta manera se logrará garantizar que se siga suministrando el servicio en tanto continúe la contingencia.